Ahora vamos a ver a Eva Alcaraz que va a trabajar con la cinta La música es Noche del Viernes de Fama Yo quería decir sobre la cinta que efectivamente contribuye a realzar esa expresividad tan necesaria, esa interpretación que se hace Luego tendremos incluso la oportunidad de ver a Marta Bobo que ha hecho una mejora enorme también con este aparato Eva Alcaraz Eva Alcaraz Eva Alcaraz ¡Bravo, bravo, bravo por Evalcara, señores! ¡Qué bonita competición! Es emocionante ver a gimnastas como Eva Alcaraz, que las conocemos desde que tenían 9 añitos y además podemos también aprovechar esta ocasión para decir que esa responsabilidad que adquiere el entrenador los entrenadores cuando cogen niñas tan chiquititas, vemos por un momento la repetición para ver, está muy contenta, digamos que Eva Alcaraz es una chica que se enfada mucho con sí misma cuando algo no le sale bien y hemos visto su alegría en la cara Y perdona que te interrumpa Novillo, aunque estamos viendo la repetición, la noticia está en el marcador